¿Cómo tocar la escala de la bemol menor natural con el oboe? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube. Yo soy Nuria Cabezas y hoy he preparado un vídeo con el cual podrás aprender cómo tocar la escala de la bemol menor natural con el oboe. Para aclararlo y que sea un poquito más fácil, veremos cada nota de la escala de cuatro formas diferentes. En la primera mostraré la escala completa en el pentagrama. La segunda será la imagen de un oboe con los agujeros cerrados coloreados dependiendo de cada nota que forma la escala. La tercera será un código de digitación para cada una de las notas de la escala que puedes hacer a mano en tu propia partitura si lo necesitas recordar en algún momento. Y como cuarto ejemplo tocaré la escala completa con el oboe. La bemol menor natural. La bemol. Si bemol. La 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 bemol. Bienvenidos a la comunidad de MusicBaseSite. En la página web de MusicBaseSite, musicbase site.com, encontraréis información sobre cómo conseguir clases online y atención personalizada, además de la suscripción gratuita a la newsletter. A través del correo electrónico mail arroba musicbase site.com os podéis poner en contacto. Comparte el vídeo y suscríbete al canal de YouTube, donde encontrarás nuevos vídeos cada semana. También te animo a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Habéis escuchado hablar de la plataforma Patreon? Si os gusta el contenido que estoy creando en MusicBaseSite y queréis apoyar el proyecto con una donación a partir de un dólar al mes, podéis visitar mi página de Patreon, patreon.com barra musicbase site.com, en la que encontraréis toda la información al respecto. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.